Música De alguna manera representa algunos recuerdos mías de infancia, principios de los años 50, esos ambientes afuera en el campo y esa gente que acababa de pasar por la segunda guerra, y también algunas historias de familia que se mezclaron en la ficción para llegar a lo que acaban de ver. Estuvo también el reto de hacer época, que hoy en día no es fácil, sobre todo les comento en relación al sonido, es muy difícil hacer sonido de época, el sonido directo prácticamente no sirve, hay que recrear todo en estudio, y bueno, para nosotros fue un desafío y creo que una experiencia muy agradable para todos, para mí fue una película de corte bastante clásico, una película de actores, en que realmente lo que está delante de la cámara es lo que ustedes ven. Y creo que yo por lo menos quedé muy contento con el nivel que logramos, combinando tantos factores que en principio eran relativamente desafiantes, difíciles. Y se filmó básicamente el exterior de lo que sería la casa, de lo que sería el campo, se filmó justo del otro lado de Luján, en una vieja estancia de la cual quedan solamente 10 hectáreas, y el casco, digamos, lo que fue el casco. Ahora hay una ruta nacional que pasa al lado y hay un ferrocarril. Y el ferrocarril fue lo que gestó la casa porque fue un ingeniero del ferrocarril que construyó, es un ingeniero británico evidentemente, pero ahora la casa es propiedad de una familia de origen español, así que es muy raro porque la casa está perfectamente conservada, realmente es un lujo ver cómo la tienen, pero el interior es muy español y el exterior es muy británico, como vieron en la película, ¿no? Una pregunta para Mara, quería hacerle. ¿Cómo llega... Bueno, buenos días ante todo. Mi nombre es Susana Salerno. Quería saber cómo llega la propuesta y qué fue lo que te atrajo de esta historia. Bueno, la propuesta llega a través de Fernando Musa, mi productor. Me dio una obra en teatro. Era mi pasado y... Bueno, a mí me... Hablo bastante de lo personal, ¿no? A mí me gustan mucho las historias de amor y me parecía una historia de amor muy linda para contar. Me atrajo mucho el personaje que tenía que hacer yo. Lo que contaba, lo que venía a contar este personaje sobre ellos dos. Eso. La composición que había que hacer de época, de... Lo que significó todo lo que fue el maquillaje, el vestuario, el peinado, ¿no? Intentar entrar en un código de actuación que nos pedía John. Que, bueno, que creo algo... Algo logramos de eso, lo dirá John. Tenía muchos puntos de atracción para mí. ¿Qué le enamoró a cada uno del personaje? Desde mi personaje, desde mi rol, lo más interesante era esa persuasión que tenía que hacer sobre los hombres de la película. Desde los sentimientos que finalmente en un mundo... En una era en donde la mujer fuerte tenía que hacer más fuerza que por ahí hoy en día, ¿no? El machismo estaba más presente. De repente, siempre hubo lugar para mujeres fuertes y que rompían las reglas. Lo sabemos desde hace cientos de años. Pero en este caso, en esta situación particular, donde de repente mi personaje se ve abasasado por, por ejemplo, cuando el personaje del alemán compra el campo, compra la estancia, ¿no? Que cancela la deuda. Previamente habíamos tenido una discusión en el auto donde él me decía que él siempre había querido tener un hijo. Y yo me sentí chantajeada, obviamente. Me enojé mucho por eso. Por una cuestión obvia. Y finalmente terminé cediendo a eso. Porque finalmente él compró el campo y yo le di un hijo. Y no es el hombre que amaba. Yo lo amaba a Jack. Nunca oculté ese amor, ni siquiera ante él. De hecho, cuando recibimos la carta de él, yo sé entonces que Jack sigue vivo. Y se lo digo en el balcón. Y es difícil pensar que no puede volver porque todavía la guerra no había terminado. Pero me revolvió todas las emociones de amor que tenía sobre él. Entonces, se lo blanqueo. Tengo esa conducta fuerte de blanqueárselo a él, ¿no? De no esconderlo, de no ser sumisa ante eso. Ni generar que eso sea un tema tabú. Eso es un rasgo de rebeldía dentro de la estructura que él me propone. Claro. Dentro de la estructura de te compré el campo, o sea, saldé la deuda. Pero... Y yo termino llegando a caballo, le pego una cachetada. Le pego... Estoy odiándolo, pero me dejo besar, le doy un hijo. Pero las cosas son a mi manera. Porque después él llega y yo lo voy a buscar. Y embarazada así le doy un beso en la boca. Le digo, vení. Y esa emocionalidad que... Yo no puedo reprimir en el rol. Y que la hago valer, más allá del machismo, más allá de los hombres, a toda costa, termina dominando. Porque los hombres aceptan la realidad que yo no puedo manejar y que yo exijo desde la emoción. Creo que eso es algo no visto. Que es raro de aceptar en cualquier época, ¿no? Sería algo bastante, digamos, especial, inclusive en los tiempos de hoy. Sí. Pero en esas épocas tenía un poco más de transgresión, me parece. Eso es lo más atractivo que yo tuve que interpretar desde la emocionalidad, desde mi rol. Y creo que es uno de los puntos más atractivos de la película, de la historia, en realidad. En realidad, desde mi rol. Porque todos tenemos modificaciones. Y todas las modificaciones de todos los roles son interesantes. Bueno, a mí me interesaba mucho retratar a estas mujeres de puertas adentro, ¿no? Que viven su vida a través de los otros. Que no hay realización personal. Que no hay lugar para eso, ¿no? Que también responde a una época y a circunstancias que en esta historia no se cuentan, pero que la han llevado a hacerse cargo de su hermano más chico, del hijo de su hermano más chico, ¿no? Como, bueno... Y como a través del encuentro con Dolores, algo mínimo ella puede empezar a hacer diferente, ¿no? Cuando su hermano se va, ella puede un poquito tomar algunas decisiones. Que si no, todo lo dejaba en manos de su hermano, ¿no? Pero igualmente ella no sale de esa casa. Y... Y a mí esos mundos me atraen mucho. Lo más que me gustó era el conflicto interno por el que pasaba el personaje. Creo que eso era lo que... Lo que... Lo más difícil. Tenía esto de estar como un poco depresivo, perdido en el alcohol al principio. Como violento, enojado con una situación... Una situación trágica que es perder a la persona que amás teniendo un hijo tan chico. Y también como un hombre en esa época. Como separan de eso. Por eso creo que está bueno también ahí el personaje de Flory, que es, de alguna manera... La persona en que me ayuda y está ahí como para suplir ese rol de madre hasta que llega el personaje de Emilia. Que era muy de la época también. Cuando así moría una hermana, la otra venía a hacerse cargo del hijo de su sobrino. Entonces me parece que eso, lo que decía John, que es una película de actuaciones, de emociones. Y que... Como que lo que no se puede decir socialmente ante los ojos de la sociedad está representado en las emocionalidades de los personajes, de alguna manera. Esto de... De la rebeldía de una mujer... No recuerdo bien lo dijiste bastante con la emocionalidad. Pero... Creo que tiene que ver bien. Tiene que ver con eso. Con... Con un conflicto como muy interno. Portas adentro. Y que, de alguna manera... Es un conflicto... Me parece como muy, muy, muy moderno para la época. Vamos a mostrar... La fuerza y la valentía de esta mujer ante... Ante esta sociedad me parecía como muy atrayente también. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.